La canción que les acabo de cantar se llama No sé qué hacer conmigo y la siguiente conclusión también se llama Si tan solo. Si todo lo yo pudiera hacer de este mundo yo lo que me pedí extrairá. La llama de la humanidad presenta en mi corazón los sueños. Gracias. No sé qué hacer conmigo. 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 No sé qué hacer conmigo.